¡Chicos, sienten! ¡Chicos, sienten! ¡Chicos, sienten! ¡Andreita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¿Qué pasa? No tiene permiso de información, menos de su mamá. Ni menos de su primo, El Hombre Cadena. Muchas gracias. Muy amable. Ahora sí, ¿qué tema viene? Aquí se ven, ¿quién es el tema? Estoy saliendo con mucha. Ese tema, ese tema. Bueno, yo no salgo con nadie. Estoy bien prechazo. Por ahora y siempre. Muchas gracias una vez más a ustedes por estar compartiendo esta gran alegría. En esta hermosa tarde, tarde de fiesta, tarde de gran espectáculo con la banda Orquesta Espectáculo Internacional Armonía Ancui. Y la cuadrilla, la cuadrilla, los magníficos de la lenta. Queríamos un temita, un temita, dice. Un tema, el chabón, dice. Tomás tiene un tema que hubiera pedido mi amigo. Exactamente eso. Eso es lo que eres. Eso es lo que vos sos. Muy bien. Ahora sí, te quiero dar un bien. Ya se te está pegando. Ya te está gustando. Ya se te está gustando. ¡Qué sinvergüentes! ¡Qué sinvergüentes! ¡Qué sinvergüentes! ¡Gracias! 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 ¡Llueve la piedad aquí! ¡Carol Rojo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Déjalo se puede hacer el poco con ese discurso? No pensamos que llevará a aquel que quédese de ¡Gracias! grande fruta de de 20 20 por 21 0 mire el toro no te gusta el toro ya ahorita que se va se va a ir ya mira ya se va ya se va ya se va ya se va ya se va